Por supuesto que no estamos viendo, estamos a las caíditas, a ver quién se viene. No, este es un ejercicio democrático, pero también con un objetivo muy común, que la Cuarta Transformación llegue a Aguascalientes, no es poder por poder. No, no se está vendiendo nada, pues el Estado no tiene precio. Ese es el peor problema de los liberalismos, que piensa que toda la gente tiene precio. Ella tiene sus formas, lo que pasa es que ellos compran los cargos, así llegan al poder, comprando votos. ¿Y podrá su año comprarlo, la candidatura de Morena? No, bueno, de mi parte no, y yo no me prestaría un circo como ese. Yo invito a la unidad, de todas y todos. Ya la gente no quiere pleitos, ya la gente no quiere que nos estemos rompiendo las vestiduras unos contra otros, haciendo ruedas de prensa para atacar unos a otros, ¿no? Siempre por lo normal era que era contra nosotros mismos, jamás, raramente, era algo contra los gobernantes. Entonces ya no me voy a prestar yo eso. Pero Toño por Morena no. No, 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 no. Entonces, ¿qué dice? ¿Que lo pueden inscribir todos los partidos? O sea, pueden participar, pero es que, insisto, la gente lo vería mal. Si no, no, es anti-Morena totalmente, es totalmente lo antípodo a lo que nosotros estamos peleando y representando. Y aparte ahí están sus declaraciones, siguen golpeando al presidente. ¿Hay unidad en el partido de Morena? La estamos construyendo, sí. No, pero de alguna manera nosotros el encargo que tenemos hace falta en Aguascalientes. Si bien a nivel nacional Morena está creciendo, Aguascalientes se dejó de hacer un trabajo fuerte abajo, que estamos retomando y vamos bien. La verdad, traemos varias inquietudes que en su momento se le tiene que hacer reconocer, se le tiene que hacer saber a las autoridades como el agua, que es un atropello constante y que ojalá ahora sí hagan caso. ¡Gracias!